...para platicarles acerca de la ciudad. Para empezar, del lado izquierdo podemos observar el Parque Francisco Cantón Rosado, que inicia siendo una plaza de armas, pero en el año 1900 es remodelado para adaptarlo a un parque con marcas confidentes y sus jardines. También podemos observar en el centro una fuente que se le conoce como la Mestiza, como un homenaje a la mujer bucateca, como representación de la fusión cultural de los mayos y los españoles. En la época prehispánica, también había una pirámide en honor a una deidad que hasta la actualidad se desconase. Pero con la llegada de los conquistadores y la imposición religiosa, estos destruyan la pirámide y con esas mismas piedras, construyan la iglesia de San Pervaso, en el año de 1545, el cual se encuentra enfrente del parque. En 1702, se da un evento de la defamación que se le conoce como el crimen de los alcaldes, donde dos personas fueron fusiladas enfrente del alcaldes. Por esta razón, castigan a la iglesia, por lo que le cambian la entrada principal mirando hacia el norte. Ya que todas las iglesias de todos los españoles que son dignas y santas, deben mirar hacia el poniente, es decir, hacia el Vaticano. La iglesia de San Pervaso, La península de Yucatán fue conquistada por tres personajes principales. Francisco de Montejo, Francisco de Montejo, el adelantado señor padre, que encomendó las tareas a su hijo, Francisco de Montejo, el norte. Ocupar la parte noreste para fundar la ciudad de Mérida. Y su sobrino, que también llevaba bien su nombre, para ocupar la región oriente para fundar la ciudad de Bariolí en 1545. Y su sobrino, primero, si conoces cerca de la costa de Yucatán, en la comunidad maya de Tahuacá, en español significa agua larga. Y eso se debe a que allí se ubicaba una laguna que le servía tabacacamiento y consumo para los españoles. Pero, por el suelo húmedo y insalubre, empiezan a formarse, por esta razón, y le exigen a Francisco de Montejo, por serrino, para ubicar la ciudad a una región en condiciones más saludables. Por lo que ponen los ojos en la comunidad de Tahuacá, que en español significa Javilán, que en honor al cacique, que gobernaba en ese entonces a Tahuacá, que es la región que era habitada por los titulares. Un año después del traslado, en 1546, que para los mayas era la era 55 y 18 y sur, que en español significa muerte final, donde acontece la rebelión maya, en donde los indios se levantaban en armas en contra de los españoles. Pero el levantamiento es fallido, ya que los españoles contaban con armas más avanzadas, es decir, con revólver, pistolas y con pólvora, mientras que los mayas tal vez superaban el número, pero solo tenían sus flechas, sus cuchillos y sus lanzas. A este acontecimiento se le conoce como el primer acto heroico de Valladolid. Esta ciudad es conocida como las cuatro veces heroicas de aquí. El segundo acto se le conoce como la enmancipación del federalismo, desde Catán a la República Mexicana. El tercer acto heroico fue un movimiento social conocido como la guerra de Castro, del año 1847. El motivo principal fue el asesinato de un líder malo, conocido como Manuel Antonio A. Chico. Iniciándose aquí, en la parte sur de Quintana Roo, en las comunidades de Tepich y Tioxto. Cámara Roo, en la parte sur de Quintana Roo. En estos momentos estamos inyectando en el barrio de Cicala. Del lado izquierdo podemos observar una novia que tiene una abertura en el cual se puede apreciar el cenote Cicala, que en español significa agua fría o agua helada. En este cenote se realizó una expedición donde ingresaron unos estereobusos, los cuales encuentran algunas armas, algunos artefactos de la conquista que fueron arrojados al cenote. Estos objetos los podemos encontrar en el museo, pues se encuentra en el interior del exponente. En este cenote se denota o inicia su construcción en el barrio de Cicala. En el año de 1552 y finaliza en 1560 a orden del sacerdote Juan de Mérida, que tiene un estilo san franciscano y en un principio lleva el nombre de San Francisco. Posteriormente se le cambia a San Bernardino de Ciena, el actual santo patrono en diversión. Del lado izquierdo también podemos observar el paradójico con las letras de Valladolid, en donde cada letra plasma un elemento muy emblemático de la ciudad. Por ejemplo, el indio, el español, la virgen de la candelaria, el gavilán blanco, el infil, el monumento a la bestiza y el cenote es aquí. También recordarles e invitarles que de martes a domingo, un punto de las nueve de la noche, se realiza una proyección de luces a la fachada de la iglesia, en donde relata la historia de Valladolid, desde sus orígenes hispánicos, su fundación hasta la actualidad. Este evento es totalmente gratuito. Tiene una duración de 20 a 25 minutos. A las nueve y media es en el día. Finalmente, como se puede observar, en frente de la iglesia hay un camino que antiguamente se le conocía como el sacribeco, que en español significa camino blanco, que para los mayas representa un camino real, que conecta sitios importantes, como lo es el cenote Siská, o la plaza principal, y que abarca la calzada de los trailers. ¡Suscríbete al canal! 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 el cual conlleva el relato de una leyenda donde un príncipe que llevaba por un día que se enamora de una nieta de una poderosa quisiera llamada Sacristé, que en español significa flor blanca y que significa bailo de sol, que por diferencias sociales y comportamientos entre ambas familias no les permitían estar juntos, por lo que el padre de Cristina lo envía a esposar a una de las princesas de las ciudades más importantes de la región, conocida como el mar de España. Al enterarse Sacristé le ruega a su abuela que por medio de sus sexuales le regrese a su madre, pero él, al conocer a su conocida y al encontrar la tan bella, afecta a casarse. Al enterarse Sacristé, que embustezan sus vestidos y cigarros, por lo que se amarra una roca en el cabello y lo arroja a su moto en todo su cuerpo. Al tener este mal presentimiento, por fin, regresa en busca de Sacristé, pero se entera de su amor, y como un acto de amor que es indecedido, por lo tanto, también él se agota al ser humano. backstage de la noche. Luego, un día ordín aquí, ya estábamos en el camino. Pero, el pastelero también que hayan de restauración. El centro de las montañas de la calle, Lejos de laanta. El centro de la calle. Un centro de la ciudad. El centro de la tierra. La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara Sobre esta calle también podemos presenciar varias edificaciones coloniales que aún mantienen sus fachadas, por ejemplo, los arroquines que están encima de las puertas. Las lámparas están en los laterales de las ventanas y las puertas del negro. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Y durante ese tiempo se hacen actividades culturales, como la Feria del Pueblo y una de las más famosas, conocidas como la batería, en donde asisten hombres y mujeres portando su traje en delante. Las mujeres portando su traje en delante. Las mujeres portando su traje en delante. El cubón, el fin y el pistán. y los hombres con su guayadera, pantalón blanco y su salpardato, con el cual realizan la danza química de los tragos conocido como la jaraña. Del lado derecho podemos observar el Palacio de Gobierno, y en la parte de arriba se hace una exposición de cuatro murales del pintor Manuel Isama, en donde representa el crecimiento y el desarrollo de Valladolid. El cuarto mural hace referencia al cuarto acto heroico conocido como la Chispa de la Revolución, que inició el 4 de junio de 1910 con el plan de Keturkot. Del lado derecho podríamos observar el Hotel del Moncón del Marqués, en donde se dice que era el antiguo trato del computador Francisco de Montesco el Corrín, motivo por el cual lleva este nombre este hotel. Finalmente estamos de regreso en el centro histórico, esperamos haya sido de su agrado este recorrido. El que guste aportar una propina queda bien recibida. Les agradecemos mucho su visita y preferencia. Fue un gusto acompañarlos en este recorrido, por su atención, gracias. Gracias. Gracias.